Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, soy Bulgari, cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las lilas de Mari, estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me pillas, vamos a negarle el hongo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Ficción a los hombres perfora Dime a tu amiga, ya me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí Me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a por ahí Ya yo no me voy a enterar Ya yo no me voy a enterar Ya yo no me voy a enterar Ya yo no me voy a enterar